Y bueno señores, el Motagua ha ganado en la jornada número 12 contra el Victoria de Locales en el estadio Carlos Miranda, pues hemos logrado un triunfo muy valioso, sobre todo de cara al partido que se nos viene de Conca Champions, pues creo que fue un partido bastante bueno de Motagua, sobre todo en el primer tiempo y sacando este resultado nos da un poco de confianza de cara a ese duelo internacional que tenemos la próxima semana. Motagua pues formó con un equipo un poco con algunas variantes como jugó Malo Nicona, Diego Rodríguez, Wesley Decas, Carlos Meléndez, Marcelo Pereira, Héctor Castellanos, jugó Cristian Gutiérrez, Edwin Maldonado, Walter Martínez, Roberto Moreira y Barrios, jugó el debut que hizo el jugador Barrios, me parece que tuvo cosas interesantes lo del muchacho y pues yo creo que es muy importante que le sigan dando minutos a los juveniles. Así que bueno Motagua pues salió muy agresivo, de hecho desde el minuto 7 el primer gol de Marcelo Pereira trajo un tiro libre del Colocho Martínez a la cabeza de Pereira para poner el gol, es cierto que Eduard Flores pudo haberlo tapado bien, pero se le escurrió el balón para poner el 1-0 y ponía a ganar a Motagua un gol por cero con un centro excelente del Colocho Martínez. Después el Pingo Gutiérrez hizo un disparo cruzado, el balón muy cerca, pero estábamos asomándonos poco a poco siempre a la meta de Eduard Flores. Así que después luego al minuto 27, Roberto Moreira una gran jugada del Colocho Martínez que se mete en medio de dos jugadores, hace una jugada espectacular por la banda. Mete el centro hacia atrás para que Roberto Moreira la pare y ponga el surtazo para poner el dos goles a cero del Motagua en un golazo de Roberto Moreira, pero hay que darle todo el mérito a la gran jugada que hizo el Colocho Martínez, que para mí es un gran partido, de hecho fue el mejor del partido el día de hoy y fue un golazo de Roberto Moreira que suma su primer gol del torneo. Así que bueno, después hubo un disparo por ahí de Colocho Martínez, un bombazo en la frontal del área que la rebota el portero, pero sin más. Así que solo fue el disparo en el centro que la pudo tapar muy bien Eduard Flores. Después el autogol trajo una jugada de Edwin Maldonado que mete el centro y pues quien la terminó metiendo fue Silva para poner al 3-0 a Motagua. Motagua estaba muy cómoda en el primer tiempo. Así seguíamos, no había ningún problema, estábamos ganando 3 goles por 0 solventemente en un partido que Motagua no necesitaba realmente tanto. Con poco Motagua lo estaba ganando y después un disparo por ahí de tiro libre de Oscar Salas que pegue en el travesaño y casi pone el descuento en victoria. No síbamos así, el partido terminaba un gol, 2-3 goles por 0 en el primer tiempo y Motagua obviamente. Yo sabía que iba a salir tranquilo a tratar de guardar el resultado y es lo más sabio, a tratar de guardar el resultado con un marcador de 3-0. Lo mejor era que Motagua empezara a manejar el balón, a sacar algunos jugadores y a meter otros cambios. Y bueno, pues así salíamos. Después Motagua hizo varios cambios ya en el segundo tiempo, empezó a cambiar jugadores y un equipo ya se miraba, le bajó el acelerador al Motagua realmente. Porque ya 3-0 es un marcador bueno y entonces Motagua empezó a manejar el partido. Ya era un partido de puro trámite el segundo tiempo, pero sin confiarse obviamente teníamos que jugar guardando bien las espaldas, sobre todo manejando muy bien en defensa y manejando el balón para poder retener un poco más y hacer un poco más de tiempo para que así se terminara el partido y no fuéramos ganando. Después luego al minuto 80 un penal cometido por Carlos Meléndez que fue uno de los jugadores que entró y lastimosamente entró y salió lesionado. Y pues lo convirtió Bernardes para poner el 3 goles por 1. Sí fue un penal claro, la verdad creo que Meléndez pudo haberlo aguantado porque el delantero ya casi se quedaba sin campo, pero bueno fue una falta y lo convirtió muy bien el jugador Bernardes. Luego ya en el segundo tiempo ya no estábamos realmente jugando mucho, ya estábamos tratando de manejar el balón, ya un poco ya menos de fútbol, después salió el colocho también, entraron algunos jugadores y yo creo que el Motagua ya estaba manejando más el partido y guardando más el resultado, más que tratando de meter el acelerador sin mucha presión. Entonces Motagua ya estaba jugando muy tranquilo, ya fue más trámite el segundo tiempo, ya fue un segundo tiempo muy, de hecho hasta sueño me dio a mí el segundo tiempo porque no hubo, no hubieron muchas acciones, casi al final sí Motagua empezó como a meter un poco más de presión para el final del partido, pero así se fue consumiendo el tiempo y bueno, en Motagua al final se llevó los 3 puntos y lleva 4 partidos Motagua metiendo más de 3 goles en la liga, eso es muy importante que sigamos metiendo goles. Entonces, lastimosamente Carlos Melente se fue lesionado, Motagua tuvo un buen volumen de juegos, de hecho hizo 9 disparos al arco contra 4 del Victoria, lo que nos da a entender que Motagua fue un equipo muy ofensivo, sobre todo como les digo y les repito, sobre todo en el primer tiempo. El segundo tiempo ya Motagua fue un partido ya más de trámite, más que toquemos el balón, tratemos de retenerlo y Motagua pues bajó bastante el gas, pero en realidad hay jugadores que hay que destacar como el Colocho Martínez hizo un gran partido, dos pases de gol, eso es muy importante lo que hizo el jugador. Creo que el debut del jugador es juvenil, lo de Barrios creo que fue un buen partido y que bueno, el Pingu Tierres no jugó mal, Edwin Maldonado, creo que ahí están haciendo un poco la fuerza, más o menos poco a poco tienen que ir jugando, lo que sí me extrañó que no jugó, por ejemplo, Juan Carlos Obregón creo que hubiera jugado aunque sea un par de minutos y no jugó nada, por ejemplo, lo de Moreira fue un gran partido, el de Roberto Moreira me gustó mucho lo que hizo el paraguayo, creo que jugó un gran partido y estuvo reteniendo balones, peleando todo, luchando, de hecho era la referencia en el área del Motagua, así que no me queda duda que Motagua reservó todos estos jugadores para el partido contra el Pachuca, que jugaremos el jueves, el partido de vuelta en el Estadio Hidalgo, pero Motagua hizo un buen partido, aquí lo importante es que nos ponemos en cuarto lugar siempre, desplazando otra vez al maratón, nos ponemos en cuarto lugar y yo creo que ya aquí Motagua pues está metiéndose ya entre los primeros lugares, ya llevamos varios partidos sin perder, creo que poco a poco Niro Medina le va agarrando el ritmo y le va agarrando el juego a estos jugadores, o sea, le va conociendo, va teniendo un mejor fútbol y poco a poco Motagua se va viendo mejor, creo que llegamos en una buena dinámica el partido contra Pachuca, ganando tres goles por cero, tres goles por una, perdón, y creo que el equipo se ve bien a pesar de estar con muchos suplentes, eso es muy importante, que el equipo no baje el ritmo, siga peleando y que pelee por todos los títulos, no descuidamos la liga y eso es muy importante, ayer el Olimpia perdió, el Motagua pues sacó la casta y hoy pudo ganar solventemente, así que como siempre les pregunto a ustedes, ¿qué opinan del partido? ¿Creen que este partido fue bueno del Motagua? ¿Creen que no? Pues como siempre, dejen sus comentarios aquí, que los voy a estar leyendo como siempre para poder intercambiar opiniones, así que como siempre lo dejo por aquí, nos veremos mañana en el análisis, un fuerte abrazo, adiós.